de la realidad y la verdad ya no es la verdad si te crees lo que quieres escuchar lo vas a pagar con tu libertad desde buenos aires república argentina aquí comienza de mil humores que linda te queda la polera tiene cuello señora no tengo cuello me dice marta no tengo cuello se va como esta mi equipo miren ahi que lindo se lo ve al equipo a sebastián fernández a vale valente a picoto bravo por los otros bravo por ustedes que churros vos y vamos a presentar a la voz a jimena vallejos hola jime mira que bonita buenas noches si la gente se quiere comunicar a que numero porque no es que lo vamos a leer hoy no es que vamos a pasar hoy los mensajes lo pasamos mañana en la m de 12 a 14 todos los dias después de victor hugo a que numero acá 11 4 9 7 9 7 2 0 1 bueno estoy bien parado ahí dile renato pablito estamos todos bien que bien eh gracias marta fernández mira la que me puso acá mira la que me puso acá del dia de la bandera feliz dia de la bandera a todos los argentinos incluso a los que se quieren ir a vivir a miami a eso tambien tambien se podrían tomar pero bueno les quiero decir pasaron cosas Kicillof dijo que la oposición es una bolsa de gato uno hay uno hay la bolsa del gato si del gato escucha después Lula mando un tweet durisimo hoy contra Bolsonaro porque dijo que todo lo que paso con el tema del covid en Brasil con todas las muertes que tuvieron fue un acto de genocidio durisimo durisimo y tambien quiero decirles dos cosas una buena noticia esta semana llegan llegarían vamos a poner llegarían pero parece que llegan 5 millones de vacunas mas vamos eso vamos vamos que salimos hoy saben tambien que es el dia del refugiado el refugiado se reconoce como alguien que tiene que pedir asilo o lugar en otro pais por cuestiones humanitarias climáticas políticas raciales y en un estudio que se publico esta semana Argentina es uno de los paises que los refugiados piden venir mas allá de otros paises que tienen mejores posibilidades economicas pero por cuestiones legales son mucho mas complicados como puede ser Estados Unidos o Europa y sabes que pienso en toda la gente que nuestro pais con las leyes de nuestro pais con los trabajadores de nuestro pais con las características de nuestro pais se hizo millonaria hizo mucha guita en este pais y anda diciendo por todos los medios incluso tuvo mucha audiencia en este pais mucho rating en este pais donde compraban los productos que ellos ponian asi y andan diciendo por todos los medios que se irian a vivir a otro pais no estaria mal agarrar un Boeing 747 váyanse pueden decir esto acá la venimos remando tratamos de de ponerle el hombro al pais tratamos de salir para adelante y ustedes que tienen toda la guita se quieren ir váyanse ya esta bueno que mas donde estamos ah feliz dia del padre a todos feliz dia un aplauso para los padres les quiero decir que hoy hablando con Bernarda que le mando un beso el otro día casi me mata Berni Bernarda Llorente Bernarda Llorente mi amiga entrañable se debe estar cagando de risa gracias hoy hablando sobre el dia del padre me mando un texto de José Saramago que despues se los voy a leer que es maravilloso de lo que es ser padre hijo y padre a la vez que despues se los voy a leer y hoy arranca un momento hermoso en iba a decir detras de lo que vemos que es nuestro programa de radio en de mil humores vieron que estamos deconstruidos vale vos pensas que se llega uno a deconstruir o no vale no cuesta cuesta es lento el proceso vos picoto y vas uno deconstruido deconstruido ay bueno yo tengo una amiga mujer y una compañera mujer alcanza bueno les quiero decir que hoy debuta jime debuta en de mil humores el grupo cumbia el grupo tropical que se va a encargar de agarrar todas las letras y todas las canciones machirulas de la historia de la cumbia y tropical y las cambia deconstruidas pero no tan desconstruidos totalmente ya lo van a ver son los casi deconstruidos les pido por favor que vean las actuaciones y la letra como la cambiaron en este caso es de Marta se acuerdan Marta cuando pueda te vacuno miren como la deconstruyeron adelante dile dale a ver a ver a ver vamos claro que si muerde ese aplauso para todo el continente de la provincia tropical vuela esta canción para vos Marta sin tu amor yo no vivo mi amor por ti me delata yo no quiero hacerme el vivo ni quiero meter la pata Marta son la número uno Marta hoy preparo el desayuno Marta si vos sales con alguno Marta me parece oportuno ya no hago chistes de suegras que son tan desagradables el que jode siempre es mi viejo un rascabotas infumable Marta ya no soy machirulo Marta ya no ando mirando culo Marta soy un hombre entero Marta ya no quiero ser bajero hace unos días lo recuerdo en el bar estuvimos con Marta a faltaba estuvieron lerdos lenguaje inclusivo en la carta Marta falta niñes de envueltes Marta lo creyó un chiste inteligente niñes de envueltes Marta la verdad que ya no dudo Marta que es un chiste pelotudo hoy lo pienso todo el día a la idea no me resisto de abrazarnos en la cancha tras un gol en un fútbol mixto Marta muy bien la metera más de uno bien bien Marta Marta sos más hábil sos más hábil que un zurdo Marta cuando un rival la apura todos arriba de todos Marta como te ves de fractura Marta la verdad que de fracciones yo no entiendo una garcha pero hoy le enseño a los pibes cuando vos vas a la marcha Marta no debería aclararlo Marta son mis hijos Juan y Carlos Marta a ver como padres necesarios Marta ¿qué? que cuida a los hinchos barrios muy bueno muy bueno los casi deconstruidos son originales ¿qué tengo acá? ¿qué tenés? sí negro pónganmelo bueno los casi deconstruidos arrancaron con todo debutan acá van a salir por los hinchos barro ¿sabes cómo van a robar con eso? poneme la música del que viene de allá del norte poné la musiquita del que suena así sí sí eso ¿cómo se baila eso? eso se baila como así eso llegó es parecido de Marta che bueno ese se parece al que canta en lo de los deconstruidos escuchame una cosa parecido ¿cómo le va Osmar Amarilla? ¿tiene el editorial de hoy? pero claro Claudio acá estamos con el editorial feliz día del padre primero te quiero decir sí gracias gracias y feliz día de la bandera que es un padre de la patria también totalmente muy bien sí y contento con eso sí feliz día a todos yo le quiero mandar un feliz día a El Hugo El Hugo que mi papá muy bien un saludo a El Hugo vamos sí que no se llama Hugo se llama El Hugo así de corrido El Hugo sí sí porque le dijeron anda a anotarlo al registro Silvia anotarlo a El Hugo y él anotó mi abuelo anotó El Hugo muy bien me gusta El Hugo sí mi papá que cuando yo era chico él me asustaba me asustaba cuando yo me portaba mal me asustaba me decía guarda que va a venir el hombre de la bolsa me decía el hombre de la bolsa ¿ustedes le dijeron alguna vez el hombre de la bolsa? todo el día era el hombre de la bolsa claro guarda que va a venir el hombre de la bolsa yo no sabía ni cómo era el hombre de la bolsa después venía salía al vecino a hacer las compras yo decía el hombre de la bolsa así nos pasaba todo cuando éramos chicos claro uno pedía un cartel de papá novel el hombre de la bolsa pedía un tipo haciendo acciones bursátiles ahí en Wall Street decía el hombre de la bolsa debe ser ese y ya no conocía yo y vos sabés que me hizo acordar eso a la actualidad política argentina sí, sí porque volvió el viejo de la bolsa el hombre de la bolsa volvió volvió el viejo de la bolsa sí, volvió 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 en campaña volvió la vieja confiable ¿qué sacamos? la vieja confiable ¿quién es el hombre de la bolsa de la política argentina? ¿quién? el comunismo ¿quién? volvió el comunismo sí en forma de fichas sí, volvió el comunismo sí de todos los colores que quiera comunismo sí, sí rojo comunista negro comunista amarillo medio comunista todo recontra comunista todo lo comunista posible sí y cualquier cosa que se anda dando vuelta por ahí parece que es comunismo si vacunas rusas ¡comunismo! totalmente comunismo ahí te quieren inocular ahí el comunismo para dentro de tus venas y chata y después va a salir a catar la internacional socialista que no sabía que le sabía a la memoria y van ahí salir todos corriendo al registro civil a ponerle a su hijo el Stalin sí, sí no, no, no saben que no va a faltar eso no va a faltar sí además de traer vacuna parece salieron a declarar ahí alguna gente de la oposición que además de traer vacuna hay un plan ahí para dominar el mundo parece que incluye satélites y centrales nucleares no, no, no terrible que eran cosas que se venían negociando parece de la época de Cristina pero que resulta que firmó Macri la firmó en el 2018 la firmó en el G20 a ver quiero ver el grupo político va a salir ahora a gritar Macri comunista quiero ver eso bueno en cualquier momento en cualquier momento porque ya en el momento en el que se diga Macri comunista ya explota la política definitivamente sí y salió a hablar Cristina esta semana también y justamente en la inauguración de reinauguración de un hospital y dijo que habría que coordinar el sistema de salud porque con esta pandemia nos hemos dado cuenta que las prepagas se saturan y pasan gente a los hospitales públicos y de los hospitales públicos se saturan y pasan a las obras sociales las obras sociales a las prepagas y así entonces que todo eso que se coordinó a las patadas por una pandemia habría que reglamentarlo coordinarlo bien excelente claro que entendió la oposición comunimo comunimo me quieren sacar mi lesotanil me quieren sacar todo me quieren robar cualquier cosa todo no me dejan hacer y todo lo va a manejar la cámpora parece la cámpora la cámpora maneja todo la cámpora ya no sé cuántas cosas es Google la cámpora parece está en todas partes parece ya no sé qué onda no sé y salió a hablar un señor también que no es funcionario de nada tampoco es candidato no sabemos todavía pero se peina como un vlogger del 2007 más o menos y anda a gritar y parece que consumió mucho estupefaciente nunca aparece y sale gritando así como el comunismo no va a venir a comer el hígado no va a venir a comer el hígado mi ley mi ley ese señor ese señor salió a gritar cosas así y salió también Patricia Bullrich a gritar la famosa frase la famosa frase que todos vimos la famosa frase no queremos ser ser Venezuela no, Nicaragua ¿cómo? ¿cómo Nicaragua? y Nicaragua no, no sabía Claudio Nicaragua y The New Venezuela ahora no somos más Venezuela ahora no somos más Venezuela somos Nicaragua que hasta ahora nosotros no sabíamos ni qué estaba pasando en Nicaragua con todo respeto a los nicaragüenses pero la verdad pero de repente parece que Nicaragua apareció en el mapa de la discusión política Nicaragua no, la verdad yo creo que hay que sirvió pero no tanto como marketing la verdad Pato yo seguí participando porque Argenzuela suena muy bien la mitad de Argentina la mitad de Venezuela suena bien pero Argenagua no suena ni Catina tampoco suena o sea que no está bien pero para el impacto comunista todavía no nos sirve Pato así que seguí participando por favor entonces yo dije bueno capaz que sabe lo que pasa mucha gente debe haber vivido otra realidad y está bien ir a investigarla para ver qué es lo que pasó entonces yo me fui a investigar la historia argentina para ver qué es lo que pasó las veces que gobernó el sistema comunista en nuestro país ¿y qué pasó? y vos sabés que el sistema comunista adiviná Claudio ¿qué? nunca el sistema comunista no gobernó nunca nunca esas cosas de fantasmas que no existieron jamás que tenemos acá jamás gobernó el sistema comunista nunca jamás no el que sí ha estado presente hace 200 años para acá es el sistema capitalista ese sí estaba presente todas las veces y cada 4 o 5 años se manda una crinfil loca fiesta 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 y ya está ya está y cuando quería acordar ya está ya está se llevaron la franquicia a otro país y te dejaron juntando los vasos rotos muy bien hay que pensar eso hay que repensar un poquito la política y la economía la ideología y todo eso viste y no ser tan obtuso en la forma de mirarlo muy bien capaz que revisar un sistema que iba a traer la prosperidad y no la trajo no sea tan comunismo del todo ¿verdad? y capaz que mirar un capitalismo en el cual el 50% de la población no puede consumir no puede producir no puede invertir no sea tan capitalismo bravo así que hay que pensar bien muy bueno así que ojo que estamos en campaña ojo que si te vienen a decir hablar del hombre de la bolsa y te vienen a hablar del hombre de la bolsa y te quieren llenar la cabeza con el ojo con el hombre de la bolsa porque si después de hablarte del hombre de la bolsa te piden que lo vote ¿sabes qué es lo que puede decir? ¿qué le digo Omar? ¡Para él! ¡Chau Osmar! ¡Chau Osmar! ¡Chau Osmar! ¡Te queremos Osmar! Llegó el momento ¿a qué número pueden llamar o escribirnos? Al 1149797201 Muy bien ¿cómo la están pasando? ¿Bien? ¡Espectacular! Es feriado ¿eh? Se siente feriado en la neurona en la célula Arranqué medio lenteja No, pero mañana tenés que laburar igual Mañana tenemos programa y lo hacemos en vivo a las 12 en la M750 no grabamos Podíamos haber grabado ¡Uno volvamos! Pero a las 12 ¡Mándalata la próxima! ¡Mándalata la! ¡Que ahora laburamos los domingos! Repitamos el programa este mañana ¡Oh, Jaldre! ¡Atención! ¡Pará! ¡Atención! ¡Atención! ¡Último momento! No podría La primera hora la grabamos y la segunda pasamos los mensajes de la gente y estamos bárbaros ¡Ya! ¡Eduardo! La M750 le pedimos a Liberty ahí que nos dé una mano Escuché una cosa llegó el momento que todos piden que todos esperan es el momento que dicen no quiero ver Macocina no quiero ver cómo come no quiero las estrellitas no quiero nada llegó con la conducción de un grande de este canal que hace años que está en este canal llega revoleando palabras en el aire porque todos hacen la cola que dice quiero conducir revoleando palabras en el aire y el primero que le dimos la oportunidad sacó el número salió sorteado fue Esteban Mirol Esteban gran conductor pero y hay un debut miren el debut no, no, increíble el debut del rubiecito mirenlo como el todo de la selección viste que sorprendió todo es el todo de la selección es el que apareció el cuti bueno señoras y señores vamos a ver el homenaje nuestro a todos los programas de debate revoleando palabras en el aire un honor un honor pasar del noticiero a revoleando palabras realmente al lado de libres pensadores grandes filósofos bailarinas un poco de todo quiero presentar a nuestros panelistas el cordobés Fernetelli si, que tal como estas la bailarina Débora Láser que tal que tal como le va que tal bienvenido mi placer compartir este programa con ustedes salvo por algunas personas que yo no entiendo como la seguís invitando como lo seguís invitando flor de nabo pero bueno silenci como le va silenci me mata silenci fachima 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 con acento la a la quiera la quiera ¿qué es portugués? no, es un nombre común y corriente muy bien y el señor el gollo sodero buen día compañero buen día querida peluca no, es mi pelo natural por favor no me estigmatice le pido que no me estigmatice me imaginaba pelado no, no, no para nada para nada se debe el pelorego y salen una cosa vamos a hablar de comunismo ¿regresa el comunismo a la argentina? están inoculando ahora con una vacuna rusa en la sangre ¿entrará el comunismo? ustedes que dicen sin ningún lugar a duda lo que están haciendo es pichicatean con comunismo yo no sé si vos escuchaste lo que Stalin una vez le dijo a Trotsky en el buque bus cuando iba para Colombia en el buque bus le dijo ¿qué traba? ¿qué traba? ¿qué traba? ¿qué traba? ¿qué traba? no, no ¿qué traba? ¿qué traba? ¿qué traba? ¿qué traba? ¿quiere decir qué en español? a mí no me rompan los huevos porque yo los mando a la península de Gula y los hago matambrear por el tío del ruso en ruso no me rompan en ruso en ruso en ruso son los que traen el comunismo porque antes eran los cosacos quienes traen el comunismo y ahora son cosaco y corbata tómelo como quiera esto proviene de mí cordobés yo estoy de acuerdo con el comunismo pero no coincido nada con el comunismo realmente yo a mí me parece que acá ya lo dijo es una variante ¿no? era comunista no, no, no por eso él lo decía de todo le echa la culpa nos dicen comunistas todo el tiempo ¿por qué? porque cualquier cosa te dicen comunismo acá se tira un pedo Messi es comunismo tu hermana se casa con un pelado es comunismo Tagliafico entra fuera de tiempo ¿y qué? porque es del rojo porque es del rojo porque es zurdo es zurdo entonces ahí ya todo comunismo me perdí en algún momento pero me parece maravilloso Goyo ¿qué tal? buenas tardes ¿cómo le va? bien te ha saludado me gusta saludarlo me gusta saludarlo empezamos a saludarnos a cada momento se nos va a todos yo quiero aclarar quiero dejar bien firme la postura de nuestra organización que ayer en una asamblea realizada en nuestro local del barrio de Once hemos decidido apoyar apoyar fervientemente el regreso del comunismo no solo a la Argentina sino a Latinoamérica y a todo el mundo vamos a liberalizar todos los recursos que hoy se quedan los burgueses ¡tiene que leer! ¡no tiene que leer! y si me van a estar viendo la noche a la una de la noche y dice que no leí esto no, no es el comunicado que votaron los camaradas en la asamblea ¿qué dice lo que tiene que leer? tengo que respetar al pie de la letra lo que los camaradas me han institucionalizado para que yo le haga la fotocopía del centro estudiante dale Fajima, a mi me gusta dejarte de joder Fajima, usted también acá dice lo que tiene que leer ahí dice lo que tiene lo que tiene que pensar no me corran el eje de la discusión no me corran el eje de la discusión yo quiero hablar en este precioso estudio de televisión que está lleno de cámaras está lleno de cámaras por eso de que iba a hablar a todos mis camaradas muy bien muy bien el Estado se tiene que hacer cargo de nuestras necesidades necesitas pilcha que es de la red del Estado muy bien necesitas vivienda que es de la red del Estado necesitas palopa que es de la red ¡no! la mejor parte de silencio ¿sabes por qué? esa es la última esa es la declaración ahí es donde yo ahí es la última yo saqué un poco Fajima eh para que nada quisiera saber comandan malo y fleco ¿qué sabés que yo? ¿qué? ¿qué pasa? dije algo que no está bien dije algo que no está bien no le entiendo malo y fleco pero ese es otra cosa ese es miroli no miroli oh bueno bueno Fajima mirá me confundí vos te equivocaste yo también somos humanos a vos también te quiero disculpas no 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 digo que él hacía campaña contra la droga acá le quieren echar todo de la culpa al Po al Po le quieren echar la culpa y todo le va a echar la culpa al Po si Po es el mejor de los teletubbies el más impático de todos oh a Po le dicen Po de cuando llegan oh a Po y Tinky Winky que amarillo el comunismo chino le dicen a Tinky Winky por dentro pero dejáte 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 y nada 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 eso no es coca papi eso no es coca y parece que el comunismo hay que terminarlo uno por uno yo estoy dispuesta a dispararle no tengo problema pero antes antes hay que mandarlos a hacer el propio paredón para que uno después no 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 silencio necesitamos por el poder te crees con su judiciario es cierto usted se parece a quien no me sale bueno uno que hace judiciales mire como se lo estoy pidiendo diga eso estoy de acuerdo discúlpeme donde ustedes pueden encontrar hoy al comunismo donde en cada churrería ahí está como usted va a la churrería yo jamás se pisando una churrería y usted nunca me viene nosotros no vamos a la churrería porque estamos a favor de los churros pero de los buenos churros de hecho con flores no con paraguayo ese prensado es una porquería de lo bueno señor el comunismo lo pueden encontrar y míreme a cámara en las bolas del churrero no como claro porque son berlinesas exacto ahí está el muro de Berlín la berlinesa las bolas del churrero ahí está todo relacionado qué mal gusto entonces se cae el muro pero para mí fantástica el buro están los churreros acá quieren disfrazar de comunista el churrero por la bola del churrero sin embargo sabemos que se llaman bola de fraile porque lo que está acá es la iglesia de fondo que en realidad lo que no quiere es la liberación de los trabajadores Ferneteli a cámara 20 segundos cierre esta idea a mí no me corra por izquierda por izquierda ponelo a Di María que siempre gana yo lo dije y lo reitero ustedes pueden encontrar en cada bola berlinesa al comunismo ojo con lo que entra a sus casas para tomar mate es buena estamos en tienen Carpop tienen a Casparó es un partido de ajedrez vienen con el peón en la mano para metértelo en el escape ya lo dijeron ya lo dijeron este en el peón en el escape en el escape el cuadradito esto se supo desde el tratado de Ulanovsky-Sokolivsky que decía así yo lo voy a leer claramente porque que quiere decir aunque a vos no te parezca sano yo te entro con el alfil en la mano por favor uff uy sopló el nombre el nombre no tengo mucho más para decir cuenten conmigo si hay que poner manos duras bien en los consorcios ¿hay comunismo? nosotros estamos a favor en la sociedad de izquierda en todos los planos donde usted quiera de izquierda va a estar presente va a estar presente llevándole un morral a cada argentino para que cada argentino ande con morral me tiran repos vos sos un pelote no 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 que que pasó que pasó ¿qué le pasó a Silenzi? es más serio que los de verdad vení vos vení vos vení vos que estás ahí acércate vení vení acércate acá al lado mío cruzate por cama no hay problema este no se parece a escuchá ahí a distancia ponete el micrófono este no se parece al Puyo Sodero es igual ¿lo somos? es idéntico no somos Gerardo Folgueira no soy morocho eso de ladrón y todo eso que dijo el barbijo se lo pone para que no lo reconozca bueno señores y señores llegó como hacía Julián Weich sorpresa y media no ¿en serio? hoy es el día del padre sí estamos todos muy emocionados sí ¿cómo lo pasaste vos picotos el día del padre? muy bien ¿te invitó a tu hijo a comer? ¿te invitó a tu hijo a comer? me invitó a mi hijo a comer ¿qué edad tiene tu hijo? mi hijo tiene siete ¿y cómo te invito? ¿pago él? bueno como el FMI él me invita pero pago yo bueno saludo a todos los papás a todos los hijos que tienen a sus padres a los que no también porque lo tienen ahí en el cielo como el mío pero hoy queremos hacer como una especie de de homenaje a un papá que yo quiero mucho a un amigo a un tipo que que hace como diez años que nos conocemos y que no tienen la más pálida idea de lo que va a pasar en este momento hola Seba Fernández vení Seba Fernández vení acá vení acá si tenés barbijo sentate ponete acá sentate acá no sin barbijo sin barbijo yo me corro este es móvil es el escritorio fantástico el escritorio fantástico con mi amigo Sebastián Fernández para los que no conocen la radio él es el más grande de todos total bravo Seba Fernández bravo Seba Fernández por esto hago radio y se pone escuchá el IKEA se pone en su Twitter Sebocini Sebocini se pone por Bocini viste nadie lo conoce en cambio a Rinconet que se llama Sebastián Fernández tiene doscientos mil seguidores y este Sebocini piensa que es el sobrino de Bocini por qué te pusiste Sebocini por lo menos los pibes hoy me festejaron el día del padre a mí no a Rinconet bueno pero escúchame porque no sabe nada de lo que va a pasar en serio no no sabe nada me encanta escuchá una cosa ¿por qué te pusiste Sebocini? porque Sebastián Seba Seba Sebo Sebo Sebocha sos hincha fanático de Independiente bueno mirá lo que te preparamos en la producción toma a ver ¿qué hicieron? el Bocha ahí el Bocha ¿sabés qué partido? eso es contra Estudiantes contra Estudiantes 84 contra Boca mirá con un pobo creo que ganamos 2 a 1 yo voy a seguir cantando en el mundo que el Bocha fue mi maestro ¿qué fue tu hilo lo que no te escucharon? el Bocha el más grande del mundo maestro y Jesús dijo que grande que grande que grande el Bocha que jugado mirá ahí mirá tomá la Juventus campeón del mundo y mirá Sebastián Fernández cómo le pega mirá Seba cómo le pega mirá 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 hola este es este el nuestro Sebastián Fernández me acuerdo que se iba a la chico y lloraba y lloró mucho el papá en un campeonato que perdimos y yo ese día rompí un pacto que tenía conmigo mismo de no mentir ni siquiera con mentiras piadosas pero resulta que estaba muy triste ese evento entonces le dije quedate tranquilo que el año que viene salimos campeón y la verdad tuve mucha suerte al año siguiente salimos campeones pasaron dos años y él me devolvió la gentileza ¿qué dijo? diciéndome papá le tengo mucha fe al tolo este año salimos campeones y salimos campeones mirá vos espero que pronto alguno de los dos se estiró y se rejó ahí va a ver a ver el lucha cuando salió un campeón arriba Pucineri gol vamos Pucineri está independiente cuando faltaban cuatro minutos para terminar el partido apareció Pucineri sí Lucas Andrés Pucineri independiente uno Boca uno independiente le sigue llevando tres puntos Boca y acaricia el campeonato cuando tenía cuatro años fuimos a la cancha juntos y me gustaría volver a ir a la cancha gracias por vos por eso me voy a luchar la independiente está cumpliendo algo que que yo siempre aspiré que siempre quise que vos podés el mejor papá que yo y la verdad que lo lograste feliz día papá te amamos te queremos te queremos te queremos te queremos te queremos bravo amiguito imposible hijo ay mi amor como lo quiero como te quiero ya con el higo ya estaba gracias gracias chicos gracias papá gracias que lindo lo que te dijo el viejo bueno no no nada como mucho este empato en el último minuto ay mi amor escuchá pero esto se llama sorpresa y media falta la media sorpresa claro ¿quiere verlo? a ver mira sebastián por intermedio del amigo Claudio le mando este hermoso obsequio para que lo disfrutéis cuando sigamos ganando que es nada más ni nada menos que una camiseta al rey de copa un abrazo que grande Hugo Moyano el presidente mira la última firmada por el presidente de tu club que lo castiga mucho a Hugo lo castiga mucho injustamente y acá mirá te mandó más cosas Hugo Moyano no 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 te mandó todo te mandó todo bueno este es nuestro regalo en vos queremos saludar a todos los padres gracias a todos los padres fue hermoso lo que te dijo tu viejo y verlos a tus hijos que grandes que estaban que grandes que están bueno disfrutalo mucho gracias en vos queremos reconocer y saludar a todos los papás a los que ya dije a los que están a los que no están es tan maravilloso ser padre tan hermoso tan hermoso que para mi es una gran responsabilidad también y eso es lo que creo que tener un hijo es lo más cercano que uno puede pasar por el amor el amor anda dando vuelta ahí es como aire y tener un hijo está como muy presente así que bueno TikTok ya me quedé tirada TikTok nuestro Tomás Quintín que se fue a vivir de nuevo a Rosario el boludo tuvo éxito viste los que fracasa cuando triunfan el texto de Freud este es el que fracasa cuando triunfan se fue a vivir a Rosario el boludo bueno puede estar buscando notas por acá pero Rosario siempre estuvo cerca siempre estuvo cerca siempre bueno avísale a los del Remy 7 lucas bueno señoras y señores nos explica porque yo no tengo la menor idea los famosos grandes se ve que TikTok es para adolescentes pero parece que famosos grandes hacen TikTok mirá a ver estos son algunos famosos adultos que se metieron en TikTok se abre el telón y aparece Alejandro Fantino que tal como estamos buenas noches quería contarles que tengo más sueño que un sereno más sueño que un sereno medio viejo el dicho si te metes en una aplicación joven te tenés que ayornar hoy es vigilancia monitoreada no es sereno chau TikTok chau TikTok saludó a la aplicación nadie abre Facebook y dice hola Facebook chai Facebook hola Twitter no son personas son aplicaciones para 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 vos me estás diciendo que tengo que Fantino haciendo de Fantino no le sale bien a Fantino hacer de sí mismo a Martín Bossi le sale mejor hacer de Fantino que Fantino hacer de Fantino cabeza de tacho de Fantino muy buenas esas dicroicas de ahí arriba se regulan solas con dimmers no es con perilla ahí podés ir regulando la intensidad de la luz Fantino hablando como la película gladiador pero tiene armadura medieval general general de las legiones está corrigando mal la época esa armadura no es de Roma Aníbal Pachano con el gorrito de Navidad Aníbal Pachano se vuelve loco con los ruidos de los albañiles al lado de la casa paren la obra en construcción que tiene el Pachano al lado de la casa que no puede ver parece que no cara sonriente mostrando los dientes te digo que tiene más expresiones que se va a tener estebanese cara con guía de ojo cara de nauseas buen estiramiento cara enojada fino preciso cara atrasante quirúrgico te diría cara confusa a la cruz a la cruz Cristina Pérez conductora de noticieros bailando con la estatua de la libertad no sabemos cuál de las dos está más dura Cristina haciendo Hamlet buena interpretación dramática ahora en inglés queda gente afuera con el idioma momento James Bond Cristina se saca el barbijo está lograda esta interpretación se recoge el pelo si salta la luz de la casa Cristina tiene que ir a esta cajita y levanta los tapones acá Cristina hace un arma con la mano y dispara lo que se le dispara a Cristina también es la térmica por ahí muchos enchujos juntos en las zapatillas me gustaría estar ahora en la noche estrellada de Van Gogh o en la marisa la cara de Tomás o en este cafecito la cara la cara mucho Carlito como le diste al presidente hasta ahora Jimé vos que estés experta en las redes ¿el tiktok qué? ¿qué es el tiktok? y es una red social donde se hacen muchas cosas baila actuación ponen cartelitos hacen cositas montón de cosas la gente actúa ¿sabés quién quiso hacer ¿sabés quién? ¿qué? ¿quién quiso hacer un tiktok? ¿quién? 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 lo hizo y lo mandó ¿cómo? Fachima no Fachima en tiktok yo pido es humor chicos esto es humor no lo vayan a tomar si lo tiene que aclarar hay algunos que lo hacen en serio por eso lo tiene que aclarar vale valiente se va al carajo y la amo la amo te amo vale escuchó una cosa no pero la censuraron ah sí la censuraron la editaron muchas veces bajaron todo bajaron todo este es humor vale valiente perdón Fachima hizo un tiktok y nos lo explica mirá a ver buenas noches claus buenas noches a todos hoy quisiera compartir con ustedes un video de sugerencias al mismo tiempo que aprendo practico los infinitos recursos que nos brinda instagram tiktok con la ayuda por supuesto y justamente de la persona que me ayuda en casa no quisiera quedarme abajo de este tren de las redes a pesar de que quien dice que ya fueron estas videos de los deditos los carteles yo espero que no que nunca pase de moda esta posibilidad de transmitir cualquier idiotez que se nos ocurra con una linda musiquita los movimientos los dedos vamos a verlo que es algo importante que hacer de trabajador humilde no 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 cálmese cálmese se me automático y yo a esta pistola no 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 se pierdan el video de la defensa personal explicada con los carteles porque recuerda, tú también puedes ser ninja y ahí le metes un recuerdo, por ejemplo hay un ninja o tú, algo así. Tenemos que estar siempre listos para contraatacar, no podemos saber de antemano si alguien que se nos acerca posee mucho menos que nosotros en esta vida y lógicamente va a intentar hacernos compartir a la fuerza. Ive, no le podés editar la mano que vuelve porque hago solo esta y no le dice ¿cómo que lo tengo que grabar yo primero? Pero eso es una inocuia. ¡Muy bueno, Pachi! ¡Vamos, Pachi! ¡Muy bueno! La verdad que ahora entendí lo que es TikTok. Bueno, no es justamente eso. Señoras y señores, señoras y señores, llegó el momento, hay mucho quilombo en el macrismo, hay muchos candidatos, no saben, uno quiere esto, uno quiere lo otro, por eso trajimos a Juan Cruz Sorrategui que es nuestro analista, el asesor. Está al lado de todos, del pelado, de la reta, de Macri, de todos está. ¡Hola, Juan Cruz! ¿Cómo le va? ¿Qué haces, Claudito? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Bien, yo estoy chocho. Dejame mandar antes de empezar la columna. Verá que se me ve haciendo la seña a mí de levantar la música para que la gente no piense que estoy haciendo cualquier cosa, era para la música que no se escucha. No, antes de empezar la columna quiero decirle a la señora que vive conmigo en mi casa, que vi lo que hicieron ahí. Mirá que te escuchamos, te mandamos a Rivas, te pusimos espías y no nos enteramos de nada de la sorpresa que le hiciste al gordo Fernández. Mirá, no nos alcanzan los espías para saber las cosas que están haciendo. Se murió el gordo. Sí, sí, estaba como loco. Escuché una cosita, Claudio. Sí, ¿qué pasa? Estamos como locos porque claro, viste que Mauricio ya se cansó de ver Netflix porque ya las vio todas, las vio durante todo el mandato, vio todas las plataformas y me dice, la verdad estoy un poco cansado de ver Netflix, estoy cansado de hasta los contenidos nuevos que me habías hecho, viste. Claro, ya se vio todo. Ya me vio, entonces le digo, ¿qué crees? Veré algo distendido para ver con la hechicerita. ¿Con la quién? Con la chiquita, con la hija. Con la niña, con la hija. Le mando un feliz día también a Mauricio y justamente debe haber estado compartiendo con esta nueva plataforma de contenidos infantiles que le hicimos, que es una plataforma, vos dirás, Disney. ¿Cómo? Disney, no, hicieron una plataforma tipo Disney. Pero con toda la guita que tienen lo pueden hacer. Mauricio es millonario, pero vos viste que la marca famosa tiene el cocodrilo acá. La marca Macri, el cocodrilo está acá. Así que no, tuvimos que hacer algo un poco más económico. ¿Y qué hicieron? Y basados en Paca Paca, el canal al que tanta bola le dimos durante nuestro mandato. Hicimos el nuevo canal para los niños ricos que tienen tristeza, como diría algún expresidente. Hicimos la señal, ¡taca, taca! ¡Taca, taca! Con nuevos contenidos. Y ya se viene el primer estreno, un estreno que es para adolescentes, una cosa espectacular. Que son los hijos de los CEOs de diferentes empresas que compiten para ver quién se lleva más guita afuera. Pero es un programa, ¿no? Porque si lo hacen de manera oficial, los agarra la FIP, les saca los impuestos, los manda a personas. Esto es como una ficción. Es como que van practicando para la vida real. Es un programón. ¿Querés saber cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Fugaste conmigo! ¡Fugaste conmigo! ¡Vení, vení! ¡Fugaste ya! ¡Fugaste conmigo! ¡Fugaste conmigo! Bueno, claro, los pibes aprenden, aprenden a fugar. Ya le compraron el formato en Panamá, en Seychelles y en todos los paraísos fiscales. Y eso no es todo. No me diga que tiene más programación. Tenemos para los más pequeños, para los más chiquitos tenemos un... Los más chiquititos. ¡Ah, no, no, no! Tenemos un personaje adorable. Viste que a veces los chicos no te hacen caso. Y a veces hay que presionarlos un poquito. Claro. Viste, amenazarlos. Se llama amenaza, básicamente. ¡No! Tenemos un payasito tierno que es el que amenaza a los niños por la tele. Para que se porten bien y no termen quilombo en la casa. ¿Y cómo se llama el programa? ¡Piñón Faja! ¡No! ¡Sí! El payasito que te manda a la gendarmería si el nene se porta mal. ¡Sí! ¿Cómo? Si juega a los indios, ¡pum! Y chuchuá, chuchuá. Compañía, brazos arriba, puños cerrados, piña a la boca. Y chuchuá, chuchuá. Tiro por la espalda, chuchuá. ¡Piñón Faja! Una ternura tremenda. Espero que le guste a Mauricio para tranquilizarlo un poco. Ajá. ¿Por qué la interna, Claudino? Uy, contame, contame, Juan Cruz, qué bolón que la interna. La interna está más caliente que ombligo de parrillero, viste. Porque en el partido, en el partido, el partido nuestro es como un abuelo que tiene esos miles de nietos, viste. Y tiene que conformarlos a todos, pero solo tiene una PlayStation, solo una. Una. Y tiene que conformar a cuatro o cinco nietos. Y el resto de lo que tiene, además, de la Play, son dos autitos pedorros y un balero hecho con una lata. ¡No! Viste, y entonces, ¿cómo hacés para hacerlo? ¿Cómo hacés? Y nada, estamos totalmente... Le hacemos honor a eso de partido político, aunque estamos más partido que político. Sí, está complicado. Estamos tan divididos que el otro día pasó mollo y nos dijo que nos estábamos yendo al carajo. Ya estamos pensando incluso en cambiarle el nombre, porque tan juntos por el cambio no estamos. Porque uno dice una cosa, el otro dice la otra. Yo creo que tendría que ser cada uno por su lado por el cambio. Está bien. Encima aparece cada uno de los nuestros, de los de antes. Apareció Prat-Gay, ¿te acordás de Prat-Gay? Sí. Que decía que, claro, el de los aumentos... El de la... Tengo un telepronte. Montralo, el telepronte. Montralo, el telepronte. Sí, anda, anda. Vení. Cruzate, cruzate ahí, telepronte. Se parece al... ¿Qué haces? No, lo que pasa es que... Y yo no leo un carajo. ¡Compren un telepronte! No, no lo voltees. Es todo, telepronte. Telepronte, pollo. Telepronte, pollo. Telepronte, pollo. No sé qué carajo era. Bueno, nada, vino Prat-Gay. Apareció Prat-Gay, viste, que decía que el aumento de las tarifas iban a ser, no sé, dos pizzas, un taxi, qué sé yo. Y entonces nos sugirió que para que la gente nos compre tenemos que venderle futuro. ¿Cómo? Yo le decía, pero Prat-Gay, si el presente lo tenemos más devaluado que el borde de una pizza y una bajada de bandera de un taxi, no podemos venderle nada a nadie. Y encima, encima... Espera que no veo... Ahí está, ahí está. Acercate. No sabemos qué hacer, no tenemos argumentos políticos, entonces le estamos buscando el pelo del huevo o el rulo a la reta. Viste que salimos a decir que primero no alcanza la vacuna, después que se acelera el ritmo de vacunación, porque Cristina bajó las encuestas, y entonces no nos ponemos de acuerdo ni nosotros en lo que queremos decir. Y para colmo te aparece este muchacho Emilio Monzó. ¡Claro! Emilio Monzó que papeló la ciudad con sus iniciales. Emilio Monzó. Emilio Monzó. Sí, claro. El problema es que pegó todos los carteles y quedaba meme, 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 meme. Se carga solo. Era el meme que se hizo solo. Menos mal que no se llamaba Carlos Acosta, porque si no te llenaba la ciudad de caca, 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 caca. No, pero está doblado, hijo de mí. Ahí está. Dale. ¿Viste? Y encima Mauri que te aparece, que ya en algunos espacios a Mauri le dicen cuñado desubicado. Porque cada vez que habla la embarra y la embarra y la embarra. ¿Viste? Y entonces el otro día salió a decir que gobernar no es apretar un botón. Y dentro de la misma interna nuestra. Oh, terrible. Dentro de la misma interna nuestra dijeron, ¿cómo no vas a apretar un botón si durante cuatro años te la pasaste apretando el botón de Netflix del control remoto y el botón de la reposera para reclinarlo? Y encima Pichetto salió a decir que el que garantiza la unidad es Mauricio. Y los que están en contra de Mauricio, adentro del partido, dice garantiza la unidad porque no llega a la decena de porcentual de votos para cobrarlo. Y entonces dije, tenédmelo con las dos manos. Bueno, entonces nada, salió Waldo Wolf también a hablar. Y Waldo Wolf, señora, es un diputado nuestro. Y salió a decir que estamos a siete diputados de ser Venezuela. Al final no sé si somos Venezuela o como decía el OSMA del otro país que no sé cuál es. Nicaragua. Nicaragua, que no sé ni dónde queda. Bueno, dijo que faltaban siete diputados para que fuéramos Venezuela. Que eso es como decir que estamos a una elección democrática y popular de entrar a una dictadura. Es como que el meme se lo hace él solo. Y para colmo, los que están recontracalientes ahora son los radicales. Porque claro, los radicales los venimos bicicleteando desde antes de la elección de 2015. Venga que les vamos a dar un puesto. Pasó el mandato, no le dimos un carajo. Somos la oposición a esos años, no le dimos un carajo. Y están recalientes, ¿viste? Como una recurrencia, un déjà vu. Siempre se quedan afuera, es como Bolivia con los mundiales. Y entonces salieron a decir, ¿viste? Que están reenojados, que esto es una novela, que nos peleamos entre nosotros. ¡Qué pin, qué pan! Y el radical cuando se enoja. El radical, Claudito. Tremendo, ¿eh? El radical enojado. El radical enojado es como ver una pelea entre Cachito Vigil y el ministro de Economía. Es como, ¿viste? El radical se enoja, vas a la casa y en vez de ponerte cubiertos de cosas normales, te pone cubiertos de plástico. No, malísimo. Es malísimo el radical. ¿Qué te hace el radical? Uy, el radical enojado no sabe lo que es. El radical enojado en lugar de ponerte servilleta de tela, te pone servilleta de tela. ¡Ojo! No con los radicales cuando se enoja. Es una caja de chasquibún en plena Navidad. Y bueno, están recalientes los radicales. Esperá que este es un hijo de mí. Todavía está. Dale, por favor. Y lo mejor de todo es la provincia, que a la provincia ya no quiere ir nadie. No quiere ir nadie, no te la agarra nadie. Le ofrecimos a Piñón Fijo, le ofrecimos a Manel, le ofrecimos a Vidal, le ofrecimos... ¡Nicaruso Lombardi te agarra! Y entonces decimos, ¿a quién podemos ir a buscar? ¿A quién? Y fuimos a buscar a los libertarios, que están más chiflados que el himno argentino en Italia 90. ¡No! ¡Y nos dijeron que no! ¡Hasta los libertarios nos dijeron que no! O sea, los libertarios más locos del mundo tuvieron un rapto de coherencia. Y dijeron, ¿qué pedo me subo a este camión? Están re solo en eso. Pero no te preocupes, Claudito. Piensa que van a volver ustedes. Claudito, nosotros nunca nos fuimos. Te prometo, Juan Cruz, que te cambio el telepronter humano la semana que viene. Bueno, vamos a una pausita chiquita, chiquita, y ya volvemos. Dale. Seguimos. ¿Qué hora es? No veo bien. A ver, decime. 23.58. 23.58. Sí, nos queda, ya está, ya terminó el programa, pero nos queda un minutito para poner algo que hizo la campaña, una campaña a la televisión danesa. Miren qué buenas cosas se pueden hacer de los grandes medios masivos de comunicación. Es una campaña que tiene que ver con las distintas características de la audiencia que ve ese programa y miren qué emocionante que es. Después lo charlamos, dale. No, 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 no. The people of the countryside and those who have never seen a cow. The religious and the self-confident. There are those we share something with and those we don't share anything with. Bienvenidos. Hoy voy a presentar algunas preguntas. Algunos pueden ser muy pequeños, pero espero que respondan a ellos. ¿Quién está en la sala de clase? ¿Quién los padres son? Y luego de repente hay y nosotros. Nosotros que creemos en vida después de un muerte. Nosotros que hemos visto UFOE. Y todos nosotros que le gusta dancer. Nos, los que han sido guiados. Y nos, los que han guiado otros. Y luego hay nosotros, los suerte los que han tenido sexo esta semana. Nos, los que han sido rompidos. Nos, los que han sido malo en amor. Nos, los que han sido malo. Nos, los que han sido biosexual. Y nos, los que han reconocido la coraje de otros. Nos, los que han encontrado el significado de la vida. Y nos, los que han salvado vidas. Y luego hay todos nosotros, que solo amamos a Denmark. Así que, tal vez, hay más que nos trae juntos, que lo que creemos. TV2 Denmark. Todo lo que compartimos. ¡Qué bueno! ¡Hermoso! ¡Hermoso! Mirá las cosas que se pueden hacer. Es un institucional de un canal de televisión. ¿Ok? Se pueden hacer buenas cosas. Y acordate, que desde este miércoles llega al 9, el programa de entretenimiento que te va a llenar el changuito. Súper, súper. A las 16 con... Ah, con mi amigo, José María Listorti. ¡Ah, José María! ¡Arranca con todo! José, te mando un beso grande. Que te vaya genial, genial con este programa. Y un saludo a todos los muchachos de La Flía. Bueno, nos vamos. Chau, chicos. ¿La pasaron bien? Sí, sí. Un planito de los chicos. Genial. Un planito de Jimena. Mañana leemos todos. A descansar. ¿Qué sé yo? Dale, vamos. 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!